Hola amigos aquí les traigo Foundation, Fundación Temporada 1 el Huroncito te lo cuenta comenzamos. Una compleja saga de humanos dispersos en planetas de toda la galaxia, todos viviendo bajo el dominio del Imperio Galáctico. En un futuro lejano, el Imperio está a punto de enfrentar un ajuste de cuentas diferente a cualquier otra cosa que haya enfrentado antes, varios milenios de caos han sido predichos por el principal psico-historiador de la galaxia, Harry Selden. Pero, ¿puede el Imperio compensar el desastre antes de que comience? Capítulo 1 La paz del emperador Gaal Dornik deja atrás su vida en Sinax cuando el matemático más grande de la galaxia, Harry Selden, la invita a Trantor. Capítulo 2 Preparándose para vivir la fundación hace el largo viaje a Terminus a medida que Gaal y Reyk se acercan. El Imperio se enfrenta a una decisión difícil. Capítulo 3 El fantasma del matemático el hermano Dask reflexiona sobre su legado mientras se prepara para la ascensión. La fundación llega a Terminus y encuentra un objeto misterioso. Capítulo 4 Bárbaros en la Puerta Salver se enfrenta a un enemigo del Imperio. Brothers Day y Dask están en desacuerdo, mientras que el hermano Dawn lucha con su verdad. Capítulo 5 Al despertar un flashback revela los orígenes del conflicto de Gaal entre la fe y la ciencia. El enfrentamiento en Terminus toma un giro desafortunado. Capítulo 6 La muerte y la doncella el hermano Day conoce a Cepher Gelime, un aspirante al líder que se opone al Imperio. El hermano Dask sospecha del hermano Dawn. Capítulo 7 Misterios y mártires los Anacreonte y sus rehenes abordan el legendario buque de Guerra Invictus. El vínculo entre el hermano Dawn y H.R. se intensifica. Capítulo 8 La pieza que falta el hermano Day se embarca en un viaje que ningún otro cliente ha intentado. Salver se prepara para hacer el último sacrificio para regresar a casa. Capítulo 9 La primera crisis en Terminus. Salver es testigo de cuán poderoso se ha vuelto el campo nulo. Él Hermano Dawn toma una decisión audaz. Capítulo 10 El salto Un aliado inesperado ayuda a Salver a negociar una alianza. Un enfrentamiento entre los hermanos lleva a consecuencias impensables. Curiosidades La fundación de Asimab se publicó originalmente como una serie de cuentos cortos en Stounding Magazine entre mayo de 1942 y enero de 1950, basada en las ideas de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon. En el universo original de Foundation Trilogy y también en la secuela inmediata Foundation Seige, los robots eran desconocidos. En tres novelas posteriores, Asimabred candesto y fusionó sus universos robot y Foundation. Esto a su vez permitió que los robots aparecieran en dos precuelas de la fundación escritas por Asimab. La presencia de un personaje robótico en la serie nos dice que esta adaptación no se basa simplemente en la trilogía original, sino en el universo unificado creado por Asimab. Los sépidos representados en la serie siguen una religión llamada Luminismo, que cree en la triple diosa, que se representa como doncella, joven, madre, madura. Y Croun, vieja Está inspirado en el mito de la vida real de la diosa griega Hecate. O Hecate, también conocida como diosa triple. Ella es la diosa de la magia, la niebla, la negromancia, la brujería, los fantasmas y la luna, asociada con cruces de caminos y entradas. Ella está representada al mismo tiempo que joven, doncella, madura, madre y vieja, Croun. Su contraparte romana se llama Trivia. Tres personajes masculinos principales en las novelas originales son interpretados por mujeres. Salver Harden, Gaal Dornik y Eto de Mercell, aunque de Mercell no aparece en absoluto en la trilogía original. El rodaje de la serie tuvo lugar en Troy Studios en Limerick, Irlanda, el condado natal del difunto padre de Jared Harris, Richard Harris. Reseña Si bien me encanta la serie Foundation de Isaac Asimab y la serie Empyrean Robots, admito que puede estar un poco anticuada. Las novelas fueron escritas durante los años 50 y Asimab nunca describió las imágenes en detalle. Por lo tanto, se esperaba que cualquier adaptación difiriera del material de origen. Y no me importa. Una adaptación fiel no sería posible porque no sabríamos cómo se supone que deben verse los barcos, por ejemplo. No me importa el intercambio de género en sí mismo. Pero los creadores se toman demasiadas libertades con los materiales de origen hasta el punto de que la historia no tiene sentido para ningún fanático de la ciencia ficción. Si Terminus está a 55.000 años luz de distancia de Trántor y los colonos no tienen barcos de salto, como viajan. ¿Por qué se tarda 900 días en llegar allí? Sí. Eso significaría que están viajando a 22.300 veces la velocidad de la luz. Este tipo de supervisión puede estar bien para un programa de Marvel, no para un programa donde las matemáticas juegan un papel central. También me desanimó cambiar el género de Demersel. No por sí mismo, sino porque en los libros Eto'o de Demersel es un personaje muy especial con una historia de fondo profunda. Cambiar su género envía ondas a todas partes. Es como hacer de Anzolo o Ron Weasley una mujer. La relación de Harry con Rake también cambia para peor, presumiblemente para hacer espacio para Gaal. Suspirar. Todos estos cambios nos dejan con imágenes realmente impresionantes y una historia debilitada. No es la fundación que esperaba.